Con el cielo en vereda Abre el gatillo de tus sueños Suena como un beso de tu cerebro Dale más fuerza a cada paso Una luna empuje, una panera Te repito, solo brinca tu locura Te repito, solo brinca tu locura Abre el gatillo de tus sueños Tencer en cuentas traves, tencer en cuentas traves Pon los de tus sueños ¿Qué esbole el casten? während desmuesto Muuito con tres mandachas Pico, que confundes a tu boca Dale más fuera de tu boca No te contar con la canción hasta que llegara ¿Qué pasa? No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas de verdad Mezclar me atingula a tus suegros Seré como un piso en tu cerebro Y dale, no te acerco al paso A tu mente una buena cabeza Y te enrique los tornillos Y como uno me suele pensar Y como uno vuelco al invadir Y como uno vuelco a pesar Y como uno vuelco al invadir en tu cerebro Música ¡Gracias! 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 Y al final termines con ella Y saltar Me fue difícil sentir Y costumbo conmigo Me hará falta del niño y se te Ya te va a poder Diciendo que pasó una vez Y te fue a mi triste Que tú la guiarías entera En este mundo te acuerdes la mentira Mi viejo y ella dicen que quería dejarse Me viene a gustar ya adelante Me fue lo que pues está convencido Me quiero dar ¡Suscríbete al canal! Me dieron un amigo intente Mi viejo con defensa transcribido ¡Hadulcan! La agresa roja Este sea el poder del ¡Adiós! Ya te da la religión ¡Nos entres que estás calcó! ¡Nos entres! ¡Nos entres! ¡Suscríbete al canal!